Dijo, es una asquerosidad nuestro centro histórico, está lleno de basura y de delitos. ¿Quién no había ido? Se ve que tiene mucho tiempo que no iba al centro histórico. ¡Ay, abogado! Pero todos los poblanos que hoy pisan el centro histórico salen diciendo lo mismo. Tú tampoco habías ido. Yo soy del centro histórico, yo soy mariachi de los ángeles. Y vendía tus calditos de polio. Yo vendía calditos de polio. Yo conozco mejor que nadie ese centro histórico. Y no hay nadie hoy que no opine que es una asquerosidad ese centro histórico que tenemos ahora. La verdad no había escuchado a alguien que hable algo bueno ahora del centro histórico. Hoy Viri y yo caminamos por varias calles del centro histórico y en especial sobre la calle 5 de Mayo para comprar unos recuerditos para mi tía. ¿Y en el centro? No lo digas aquí, güey. Y el caso es que... Ya venden los de mi ajo, por ciento. Oye, pero ¿sabes cuál es el problema? Huele a orines. Orines, la calle 5 de Mayo huele a orines y tiene un chingo de basura. Se ha convertido en basurero. Yo he visto que... Y huele cabroncísimo. Varios periodistas, Carlos Martín Huerta y varias cuentas, han estado documentando la falta de limpieza. De mantenimiento incluso, o sea, de los, ¿cómo se llaman? Las jardineras que hay en el Zócalo. O sea, ni siquiera hay ahí pasto. O sea, ya nada más está seco así, parece que entras al pinche Zócalo de cualquier pueblo, no de Puebla. O sea, yo la verdad no recuerdo... Ah, bueno, eso, obviamente no hay mantenimiento de las calles, o sea, son un pinche asco. Hay hoyos por todos lados. Basura tirada, no hay basureros. O sea, es increíble que en el centro histórico no hay un solo basurero. Ya no están los... No, ya no, o sea, se los robaron, no los volvieron a poner, no se los llevaron y no los regresaron. Son súper fácil de quitar, entonces son, bueno, siempre son... Pero nuestro centro histórico era, ay, el gran patrimonio. Todas las mañanas se supone que pasaban las naranjitas y barrianos en toda esa zona. Todavía pasan, todavía pasan, pero... Ahí pasaban las naranjitas. En las mañanas es cuando más, si tú checas en Twitter, güey, hay muchísimas imágenes donde están denunciando que hay muchísima basura tirada de la gente, que pues en la noche va mucha gente a la zona del centro y obviamente, pues, son los cuercos, la mayoría, dejan ahí todo regado. Pero en las mañanas, ya cuando tú llegabas a las 9, 10 de la mañana... Ya está bajando. Las naranjitas, de hecho, empezaban a barrer desde las 5 de la mañana, todo el primer cuadro de la ciudad. Alejandro Aguirre dice, yo viví tres años en el centro histórico con Bang y Tony y estaba bastante bien. Hoy, cuando voy a visitar el centro, da tristeza. Dice Jesús Salgado Marín, María Félix decía que el centro de la Ciudad de México le ha miedos, por eso no iba. Saludos, gracias. Y de hecho, el de Puebla, eso güey, ¿no? O sea, digo... O sea, de verdad huele a miedos. Yo no, porque iba a comprarse sus calzones de cuidado con el perro, ¿verdad? No, te lo juro. Justamente ahí, por cuidado en el perro, ahí vamos a pasar olía horrible. O sea, y se supone que es el andador comercial donde van más turistas. El 5 de mayo, claro. El 5 de mayo, o sea, te entiendo entonces que si la 2, que la 14, o sea, si tú llegas a la zona donde apesta pescado, pues, entiendes porque están trabajando toda la mañana. No, 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 no. La 14, la 14, la 14, la 14 y la 16. Oye, estás diciendo que la 14 huele a pescado, ¿no? También pura muchacha. Que misóquino eres. Oye, de repente, así como, el instinto, me regreso. Lo pronto es que vas caminando y las chicas... Pero además se supone que en el centro histórico pasaban las máquinas esas de barredor mecánico. Bien, pero ¿y dónde están? Pues dijo Claudia que estaban descompuestas, que le dejaron como 8, 10 o 12, no sé cuántas, y que estaban descompuestas. Yo digo que le deberíamos tomar la palabra a Claudia Rivero Vivanco, irnos a jugar el pellejo, ponernos nuestras playeras de juego de drogas. Se ve que tú te juegas el pellejo todo el día. Dejar todos los teléfonos, carteras, despedirnos de nuestras familias. Es decir, mamá, 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 ya murió. Ir a transmitir y contar ambulante con ambulante. Mamá, voy contigo. Es decir, mamá, le pido. Mamá, voy a salir a la tele, los ambulantes me van a partir la madre, préndele. Un sujeto que extraña mucho a Marte Erika y a Rafael, se quiso dar cuello porque dijo, ya llévenme con ustedes, ¿por qué me dejaron aquí? JJ.